Lógicamente que una de las cosas más importantes que hemos detectado en los temas de asuntos fiscales es la retoma que se requiere de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal Social que fue una herramienta implementada durante el último gobierno PRD y que proponía un marco macrofiscal sano. Primero, respetar los niveles de deuda pública, déficit fiscal. Otra de las recomendaciones que hacemos es que en los últimos dos gobiernos el esfuerzo que se hizo de aquel acuerdo de la concertación nacional que fue un esfuerzo de técnica, un esfuerzo de voluntades para generar los acuerdos de la concertación nacional en los dos últimos gobiernos prácticamente no se tocaron. Ahora es que estamos viendo que el gobierno del presidente Varela está tratando de hacer una retoma de esto. Otro tema importante es la focalización de los recursos que se asignan presupuestariamente por región. Normalmente hemos persistido en el país igual, un país agrupado alrededor de la zona canalera, moderno, lleno de rascacielos, una concentración de restaurantes, empresas, la zona bancaria, y sin embargo el resto del país, por ejemplo, Darien, Veraguas, otras áreas importantes, provincia o comarca, totalmente olvidada en cuanto a la asignación de recursos por parte del gobierno. Otro de los temas importantes que sentimos, que hay que hacer un esfuerzo, tal vez en 1997, y buidos por aquellas presiones de los organismos financieros internacionales, decidimos transformar el Ministerio de Planificación Económica y fundirlo conjuntamente con el Ministerio de Economía y crear el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy en día, en Panamá no hacemos planificación y ese es uno de los objetivos que se ha trazado la actual administración política del partido, de hacer una visión 2020-2050, 30 años, de qué es lo que puede hacer el PRD, lógicamente, como en el año 2019 vamos a llegar al gobierno, qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Inmediatamente llegar, saber qué es lo que vamos a implementar, poner en marcha nuestro plan estratégico por los cinco años inmediatos, para lo cual nuestro presidente, nuestra oferta haya sido elegido, pero con una visión de largo plazo. Eso nos va a permitir a nosotros contar con una verdadera estrategia de desarrollo por los próximos 30 años. No podemos estar improvisando o haciendo programas que no son viables y demás. Yo siento que en estos momentos, esta es una de las medidas correctas que requería implementar el partido, de poner a los cuadros valiosos que hay aquí, a todo el talento del PRD, a trabajar, y la gente lo está haciendo con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, y los documentos que se están produciendo son efectivamente documentos de una alta calidad técnica y con contenido político y social, no solamente con una visión económica, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos dos gobiernos.